Contamelo Que loca Vanessa, te escuchaste como están campeando en el patio Hace rato que no hice clara de eso Voy a bajar pa'l estudio pa' montarte un par de veces De Colombia pa' Chile tengo pa'l de dos Miquete, Borance y Photo Show Tú quieres compararte pero como diablo si tú no le llega a este flow Los míos tan activos siempre están pendientes las sacas y yo digo go Tú eres maleante pero por las redes si yo soy tu loco o es slow Capea el dough cabrón, hey Capea el dough cabrón, hey Capea el dough cabrón, hey Pa' que está blando si no la lleva Capea el dough cabrón, hey Capea el dough cabrón, hey Capea el dough cabrón, hey Pa' que está blando si no la lleva Capea el dough Como tú quieres compararte si tú no capeas Tráeme una onza de lind de la verde que marea Si te pasaste lo mío te llega donde sea Tu película falsa no te la creas Capea el dough Como tú quieres compararte si tú no capeas Tráeme una onza de lind de la verde que marea Si te pasaste lo mío te llega donde sea Tu película falsa no te la creas Tengo una 40 que la llamo Dory por si te pierdes como Nemo Sea donde sea sea con quien sea cuando tú quieras no me temo Tú estás contando con ese grillito por lo desaparecemos Hasta la muerte se puso de mi lado porque yo ni al diablo le temo Tú andas diciendo que quieres guayar si quieres guayá Siempre sale una que quiere tirar y el que echele agua yo siempre la quemo Ando en el mar buscando los peces y si te encontramos te voy a dar con tu remo Tú sigue buscando chance en otro lado que pa ti no hay chance de como lo hacemos Ya no tengo huellas digitales Estoy que me la paso contando El link me tiene camino a la cima El vaso se está rebosando Tu jebo me dijo que querías verme Ni le dije cuando La que te dijo que tú puedes conmigo te dejo soñando Me están lloviendo billetes azules Waseguiata que ya no se calcule Lo deje en la cola de fresería y culer Su barra más mala que un tenis de ule Gana de granada pila de guandule Me enfrenté conmigo y ni yo misma pude La música mía son tan anormales que antes de escucharla te ponía que sude Capea el domo aunque no sea domi yo vine a capearlo Te de toita tan falta de valor y la cambiaron por ser rapa malo Yo sé que tengo muy alto nivel y también sé que duele tener que aceptarlo Pero la negra del rico es quien está en el trono y mientras respira hay que soportarlo Adivinaron que en esta mierda se me respeta el calibre de artista se mide en canción Nos botan la calle dando culo y teta Antes de ninguna tienen posh line Me escucho un body white y dice puñeta Si Luis me escucha no dijera diablo Si él me escuchara dijera la creta ¡Uepa! Pero es que lo que vanense, déjaselo ahí que esas mujeres se llenan de odio No soportan tanto ventaje Capea el domo cabrón, hey! Capea el domo cabrón, hey! Capea el domo cabrón, hey! Pa' que está hablando si no la lleva Capea el domo cabrón, hey! Capea el domo cabrón, hey! Capea el domo cabrón, hey! Pa' que está hablando si no la lleva Capea el domo, como tú quieres comparate si tú no capeas Tráeme una onza de linda en la verde que marea Si te pasaste, lo mío te llega donde sea Tu película falsa no te la crea Vanessa Gómez, capeando en drill Mostrando como se rompen los instrumentales Rico ete Trabajo 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 Gracias.